Dos personas muertas a balazos y dos más lesionados fue el saldo de dos ataques en menos de 12 horas en Cancún y es que durante la mañana del viernes un taxi fue baleado en el cruce de las avenidas Tancá y Cobá, donde el taxista y el pasajero resultaron lesionados y el segundo falleció minutos después en un hospital y de acuerdo con fuentes extraoficiales era integrante de una célula criminal de la ciudad apodado El Caricatura identificado como Jesús Alcántara Trejo. Unas horas antes una mujer fue ejecutada en el tianguis de la región 251 en el fraccionamiento Paseos del Mar. De acuerdo a los primeros informes dos sujetos en una motocicleta se acercaron a la mujer y le dispararon en varias ocasiones dejándola mortalmente herida, mientras que las balas también alcanzaron a un joven de 22 años que resultó lesionado. Con estos casos la cifra de ejecuciones supera los 210 y no parece haber manera de contener la violencia en el destino.